A los colegas asambleístas, me he visto en la necesidad de participar en este importante debate porque creo que en estos momentos es una obligación de la Asamblea Nacional dar trámite a este proyecto de ley que daría cuenta de ser una herramienta importante para la recuperación de bienes de origen o destino ilícito o ingresivo. Porque en esas circunstancias la Asamblea Nacional estaría dando respuesta a un panorama político y social que cuestiona, que cuestiona la labor legislativa y que da cuenta de dar una respuesta efectiva. Por eso, presidente, yo no quiero que se deje a un lado lo que ya se ha dicho por parte de algunos asambleístas. Me refiero al propio asambleísta Hendy Cucalón y a lo que ha establecido Marcela Aguiñaga y también acaba de expresar temas importantes la presidenta de la Comisión de Justicia. Yo no creo que sea su responsabilidad como presidente encargado. Yo creo que debe ser una responsabilidad institucional dar respuestas a esto que preocupa. Yo creo que, por ejemplo, los niveles de credibilidad con que comenzó esta Asamblea Nacional en el año 2017, de 43 puntos, hoy esté en dos puntos. Como también debería preocuparle al propio presidente de la República, que en el 2017 tenía el 77% de credibilidad y hoy haya bajado 70 puntos. Entonces, cuando fundamentalmente ha sido desde la clase política el tema de la corrupción parte del discurso, entonces, ¿qué está pensando la ciudadanía, presidente? Y permítame dar cuenta y ser testimonio de cuánto puede afectar la corrupción, no solamente a que el Estado tenga unos tantos millones más en función de recuperar lo robado, sino en lo que significa. Soy testimonio, digo, presidente, porque acabo de salir de un hospital y puedo dar cuenta que lo que serviría esos recursos públicos robados para incrementar una o el equipamiento para una unidad de terapia intensiva o para tener medicamentos. El no disponer de esos recursos o el no dar prioridad a la inversión pública en temas de la salud implica realmente una gran irresponsabilidad y, en otros casos, una acción criminal cuando se roban medicamentos, cuando se negocia con hospitales del apoyo político y cuando, en definitiva, puede significar la vida de las personas. Por eso, presidente, yo creo que esta asamblea, al margen de cualquier circunstancia política, tiene la obligación de dar respuestas contundentes y una de ellas puede ser justamente una herramienta jurídica como esta ley. Por eso, yo creo que es importante dejar de utilizar un discurso anticorrupción o dejar de utilizar la justicia para perseguir la corrupción y hacer simplemente una persecución política. Por eso, presidente, esta ley, como se ha dicho acá, que ha sido planteada desde diferentes iniciativas, tiene que tener un proceso de seguimiento hasta una culminación. Yo creo que habría que pensar, presidente, y esto hay que ponerlo al debate y la propia presidencia debería tomar la iniciativa. ¿Qué hacemos frente a un proyecto de ley que contribuía con algunas herramientas especiales a los operadores de justicia para combatir la corrupción y que fue vetado? La asamblea y el pleno de la asamblea podría, en una sola sesión y con un solo debate y con la aprobación de 91 asambleístas, ponerle en vigencia ese proyecto de ley. Ahí estaría, también manifiesta la voluntad política, como lo va a estar en la aprobación y el seguimiento que tiene que darse a este proyecto de ley sobre la recuperación de quienes de origen o destino ilícito y justificado. Por eso me permito hacer algunos aportes, porque tenemos que profundizar el debate en este proyecto. Me refiero al ámbito, presidente, al ámbito de la ley. El ámbito de la ley, dice, se aplicará sobre los bienes de origen o destino ilícito o injustificado localizados en el Ecuador y sobre los que estuvieran en territorio extranjero. Mucho me temo que no podemos hacer una ley para que tenga jurisdicción en el extranjero. Entonces, hay que precisar el ámbito de la ley en función también de lo que significa la capacidad que determina la Constitución, ¿no? Y también, lo que sí se podría señalar, los procedimientos a seguir en otros países, porque obviamente se trata de delitos transnacionales y, como se ha dicho acá, de la utilización de testaferros ligados a estos delitos, principalmente de corrupción o de mal uso de los recursos públicos. Por eso también hay que dar cuenta de que este país es o adscrito o adherido a instrumentos internacionales y, cuando se trata de cooperación penal, se necesita de convenios. Entonces, hay que precisar en el ámbito de la ley con la mayor rigurosidad el ámbito que es el territorio nacional, pero no el territorio extranjero, pero que se podría articular a través de estos convenios y de estos tratados internacionales y en el ámbito judicial, especialmente la cooperación penal. Eso me parece importante señalar. Dentro del campo de las definiciones, la ley tiene que hacer un esfuerzo por definir lo que es un bien de origen o de destino ilícito o un patrimonio injustificado. Hay que hacer esos esfuerzos. En el artículo 15, cuando habla de la competencia de la Fiscalía General del Estado, es imperioso también hacer constar que los organismos internacionales u órganos de justicia en otros países habilitados para el efecto por un tratado o un convenio de colaboración firmado y ratificado por el Estado ecuatoriano. En función de eso, el texto vigente plantea que estos organismos internacionales con el gobierno nacional y debería ser con el Estado ecuatoriano, porque el gobierno no administra justicia o no depende la fiscalía del gobierno y también la función legislativa también tendría que ver mucho cuando podría inclusive adherir a la aprobación de tratados o de convenios o de convenios en el ámbito internacional. Por lo tanto, hay que replantear que los organismos internacionales con el gobierno nacional sobre el derecho a la reparación por denuncias infundadas o pretensiones improcedentes. Mucho me temo, como ya decía algún asambleísta, creo que fue el asambleísta Muñoz, hay que prever que estos mecanismos no sirvan para otras pretensiones como la persecución política o la denuncia infundada. Ustedes podrán dar cuenta de que lastimosamente en el país, cuando la justicia sanciona o cuando la justicia sentencia, a veces ya es demasiado tarde porque hay otras sentencias que lo genera la propia opinión pública. ¿Y será suficiente el publicar en el registro oficial que la denuncia fue infundada? Me pregunto yo, ¿cuántos entonces la sentencia de archivo del proceso de extinción de dominio será publicada en el registro oficial sin perjuicio de las acciones reparatorias que le asisten al procesado o en este caso al vinculado o al citado? Por lo tanto, yo sí creo que en caso de esta reparación por denuncias infundadas, no solamente se quede en la publicación de en el registro oficial. Hay un tema que la asambleísta Intiendo Peña establecía también como una observación que me permito también sumar. Hace poco tratamos en un debate sobre las reformas a la ley de la función judicial y en esas establecimos la creación de estas instancias especializadas como los jueces de anticorrupción o los jueces para combatir la corrupción y hoy estamos planteando la creación de otros jueces especializados en extinción de dominio. Por lo tanto, ya se ha dicho y ya se vive en el país limitaciones para garantía del funcionamiento de lo que hoy tenemos en el sistema judicial. Entonces, hay que prever estas circunstancias y no crear una sala únicamente para procesos de extinción de dominio. Yo sé que es un proceso de investigación muy especializada, pero que bien podría entenderse que la extinción de dominio se da justamente por actos de corrupción, por el uso de recursos públicos de forma de origen ilícito o de forma injustificada. Por lo tanto, presidente, sentir de que deberíamos tener una acción legislativa única frente a este proyecto y que los tiempos políticos y los escenarios políticos que se avecinen impidan realmente dar un tratamiento electoralista y politiquero a este tema y que lo hagamos realmente un seguimiento específico a esta ley. Estaremos presentando las contribuciones de forma escrita para ayudar a que esta ley tenga la aplicabilidad dentro del marco constitucional y dentro de los resultados que espera o que al menos se ha generado como expectativa en el pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias, presidente. A usted, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Henry Moreno. La asambleísta Silvia Salgado sostiene que es necesario revisar instrumentos internacionales y sobre todo viabilizar la cooperación internacional a través de convenios. Vamos a escuchar ahora una nueva intervención en esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Se trata del asambleísta Henry Moreno. Presidente, colegas asambleístas, la asamblea...